bienvenidos a lo foque radio show gánate este iphone 13 pero max dale like a este vídeo compártelo y comenta que tú puedes ser el ganador participa bueno que siempre saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de foques radio show desde república dominicana aquí en la cabina una mujer bellísima influencia de ella que bien está rosa iris y también está aquí mi hermano oxy saludos y bienvenidos los dos gracias gracias una pregunta usted tiene una compañía de agua de agua sí agua oxy ojalá sí o no no entonces este es el famoso camionero el famoso camionero qué piensas tú de la condena de 110 años que luego les redujeron a 20 a 10 todavía mucho yo creo que todavía es 10 años al joven no me no sé el nombre de él pero si es cubano un accidente en eeuu fallecieron cuatro personas y para que sepan los fiscales en eeuu son elegidos como si fueran diputados senadores presidentes y hay fiscales que hay casos en donde ellos no tienen que meter la presión y la meten cuando hay reelección y fue el caso de este joven tigre quería buscar su relación la comunidad latina también los mismos gringos familiares las víctimas me dijeron se están pasando 110 eso fue un accidente porque se determinó que fue un accidente familiares de las víctimas también claro qué bueno que estaban en contra de la condena fueron conscientes ellos ahí claro porque fue que se les fue uno frenó el pana pero un bobo ahí bienvenidos ambos gracias no tienen miedo ustedes de terminar luego de un tiempo porque aquí supuestamente esa silla supuestamente no el promedio el promedio el promedio 10 10 de 9 de 9 de 9 de 9 de 9 de 10 9 de 10 9 de 10 9 musicólogos musicólogos y ana carolina regresar pero pues todo el que se sienta hay problemas hay juideros bueno y exactamente estado o sea todo lo ponen para qué lado no esa zona silla para ustedes ahí nada en verdad no hay miedo si si pasa es porque estaba qué tiempo tienen ustedes juntos de pareja vamos para cuatro años ahora en abril ok dónde se conocen por instagram por instagram sí ah pues tú revisa de m entonces dice que no pero lo chequea te estoy diciendo ok entonces tú una muchacha que del cibao la región más hermosa república dominicana eh muchacho humilde con tu swing natural doctor nastro no tiene tensiones no está operada amo a todas las mujeres eh que que te llamó la atención del dm de él de tantos dm que te llegaban no sé él me como él me estaba enamorando anteriormente cuando yo le respondí hace cinco años que yo tenía pareja aún o sea tú con pareja le respondí a él pero no o sea él él me escribía él me escribía yo lo seguía él me seguía él me escribía comentario yo le daba like y así sucesivamente pero no era que había una conversación habitualmente haces eso sí contigo con él con todos ok pero en esa ocasión tú con pareja habitualmente así es eso sí ella es muy sociable yo lo he visto porque ella me responde muchas cosas normal yo te respondo yo lo que creo es que ella como que no tiene como ese aceite no ella no era nada comprometido lo que yo le respondí a otros también tanto con pareja probablemente entonces porque él en especial él no sé al principio no me gustaba luego en verdad en verdad lo que me llamó más de él lo buen padre que yo lo veía en las redes sociales como era con su niño. Y eso me llamó la atención. Yo soy excelente padre. Pero el padre es Cardona. Ok, entonces te llamó mucho la atención. ¿Por qué no tienen hijos ustedes entonces? Si es el gran padre, el Papa Juan Pablo. En realidad perdimos uno. Hace un año. Pero no voy a poner para eso. Creo que ya este año. Ok, mira. Tú vienes de un mundo que realmente es casi todo lo contrario a lo que es las redes sociales. ¿Cómo ella te convence a ti para que tú también te conviertas en un actor y ahora tú eres parte de las promociones de ella, del contenido de ella para entretener en las redes? Loco, ¿qué te digo? Tuve que desenvolverme y actualizarme y ponerme para eso porque si eso es lo que a ella le gusta, tengo que ayudarla. Estoy en el medio con ella. ¿Me entiendes? Tengo que ponerme para eso. En el momento que ustedes se conocen, o antes de ella instalar una relación, ¿qué tú hacías? ¿Qué te digabas? ¿Era camionero? Sí, sí. Era camionero. Mira, ¿cómo tú manejas el goloceo? ¿El goloceo? Me explico. Sandy presentándolo aquí, la goloceo a ella, una falta de respeto. Un falta de respeto. Sí, quise pasar mucho más, pero por respeto. Entonces, ¿cómo tú manejas el hecho de que tú estás con una joven que no solamente llama la atención, porque hay que decirlo, este país está lleno de mujeres que están buenas, ella no llama la atención solamente por lo bella que ella es, sino por lo humilde que es, lo sana que se ve que es. ¿Cómo tú manejas el goloceo de los tigres con ella? Al principio era súper fuerte, porque yo estaba, o sea, con las mujeres que yo he estado, no han sido nada parecido con esa presión. Entonces, era difícil. Tenía problemas yo conmigo mismo, tú sabes, a veces discutía yo conmigo, le decía a ella, no, ¿qué es? Ella me trataba de explicar, tienes que cogerlo suave, tú sabes. Y ya poco a poco, pues fui, fui soltándome, porque había que hacerlo. Hay una cosa, quedaba loco. Hay una cosa, de parte tuya entonces, ya el tipo tiene un morbo, un bonitillo, la toalla, la vaina, es tu pareja, tú sabes cómo son las mujeres. Sí. Le tiran a él. Claro. De emineto. Sí. ¿Y tú lo has visto? Él no me lo ha querido enseñar, pero yo... ¿Famosa? No, no, no sé, no sé. Nada. Vamos a no, vamos a no. Esa es lo que son peligrosas. Vamos a no, vamos a no. Porque aparecen, aparecen unos cromos. Me han contado, me han contado. Sí. Oh. Aparecen unos cromos. Uno mira, aparecen unos cromos. Con 400 cromos. Una cosa, entonces ninguno de los dos tiene la clave del Instagram del otro. No, no, no. Tampoco es que estoy escondiendo, si ya tiene que ver con mi Instagram, yo se lo doy, ella también. Déjalo a ver, déjalo a ver. Yo no quiero chequear eso. Yo no quiero chequear eso. Yo no quiero chequear. Déjelo así. Déjelo así. Déjelo así. Eso porque estamos aquí. Una cosa, pasar el tuyo a él, entonces. Yo siempre le he dicho a él, cuando el taquillado, yo le hago así, toma, chequea. Toma, chequea. Se la doy, él le doy el teléfono. ¿Eh? No. Pero él no hace eso conmigo. Ahora una vaina, ¿cuál de los, cuál de los? Cuando él taquilla, cuando yo taquilla, yo le digo, no hace eso conmigo. Por eso que yo digo, no le voy a dar mi clave. ¿Cuál de los dos tiene un teléfono guardado, el maquito? Siempre hay maquito. Siempre hay maquito. Tú sabes que eso siempre es el hombre. ¿Un iPhone 6? No. Yo supongo que el camionero, el camionero, el camionero, el camionero. El camionero tiene siempre picada, en Newshamper, el hombre siempre tiene dos teléfonos. ¿Y para qué son los dos teléfonos? Uno para el trabajo, pero yo no tengo de trabajo todavía. Sean sincero y voy a comenzar contigo. ¿Le has sido fiel en estos cuatro años a él? ¿Fielmente? ¿Fiel, fiel, fiel? Sí. ¿Cómo le barata es? Sí. ¿Eh? ¿100%? 100%. Ah, ¿en cuatro años tú le has sido fiel? En cuatro años. ¿Tú le has sido fiel a ella en cuatro años? Sí, sí, sí. Di lo contrario, para darte aquí, vivito. Estoy sincero. Alguien que sepa del lenguaje corporal, él miró hacia la izquierda. ¿Y yo? Las películas de misión imposibles lo dicen. Pero hay una cosa, hay una cosa. El lenguaje corporal miró para la izquierda. Hay una cosa. Es su indicio de inseguridad. Hay una cosa. ¿Tú le crees a ella? Lo que ella dice es que nunca te ha sido un fiel. Sí, yo le creo. ¿Tú le crees a él? Vida real. No tengo de otra que creerle porque yo... Imagínate. ¿Quién tiene otra oportunidad de pegarle el cuerno al otro porque tiene más tiempo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? A ella la ven en cualquier sitio y es un bobo. No, un bobo, no. Él es camionero, si él sale y fácilmente el camión horario, doctor. Una bola, una bola. Y que me toca ir a Atlanta ahora. Y perderse tres días. Y que me tengo que quedar por la cuestión de trabajo. Pero todavía ha usado para acá también y para Miami. Ahí. O sea, cuárdalo, no. Ahí viene más tiempo libre y está propenso a pegar cuernos. A lo que cualquiera ya. Para eso no se necesita tiempo. ¿Por qué? No, el que va a pegar cuernos no pega en frente. Ay, de por Dios, Santiago. Es un volado, un volado. Se fabrica. De una. Sale de mi casa y ahí mismo lo hace. No, no, es un volado. Mira, mira. O sea, él todavía trabaja con su camión. Sí. ¿Cuántas horas él está trabajando? De que me voy a trabajar. ¿Cuántas horas de una afuera? Él sale de la casa a las cuatro de la mañana y no tiene horario de llegar. A veces. ¿Cuántas veces llamas tú? Lo llamas tú a él. En ese tiempo que él está. Ese trayecto, más o menos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 114 veces. No, ni tantas. Uno llamó tanto. Desde que se levanta. Ella se levanta como a las 12. Yo te llamo por lo menos cinco veces. Sí, pila de veces. Papo está bien. Cinco veces. Y tú a ella. Yo no la llamo. ¿Cuándo se levanta? ¿Cuándo no la voy a levantar? Una cosa. Si él no te coge una llamada de esa. Estás ocupado. Problema. Para evitarse problemas, doctor. Doctor. Para evitarse problemas. Yo te voy a poner un silencio porque está al lado mío. Si no. La misma pregunta es lo mismo. Para evitarse... ¿El camión lo cambian constantemente o el mismo camión que tú usas todo el tiempo? El mismo. El mismo todo el tiempo. Hay un dispositivo que se llama AirTag que compré en Miami, ¿recuerdas? Son cuatro por 100 dólares y hay unos llaveros que valen 10 dólares. ¿Cómo es que se llama? Tú lo configuras y es como un GPS y tú lo pones en el camión de él y ya tú sabes el todo el recorrido. Mira, Santiago, mira. Sí, porque yo con un camión me voy a meter para una casa. Mira. Míralo. Yo lo tengo en la cartera para que no me pierda la cartera. Enseñáselo. Eso vale 25 dólares. 25 dólares. Y ahí tú sabes de lo tuyo. Ya tú lo tienes que llamar. Ya yo lo he chequeado. Tú le compras eso y le dices que se los trague. En Amos con esta. ¿De dónde sale? Una vaina. Tú le has sido infiel mentalmente a él y tú a ella. No, no, no. Nunca, ni mentalmente. No, claro, como me gusta. Mentalmente. Claro que sí. Sí, mentalmente. Mentalmente. El tipo está bueno. Que no. Todos los días. O sea, que no. No lo he sido. Ah, pues estamos al lado de la madre Teresa de Calcuta. No, tú dices fiel. El santo la tele... No, espérate, tú dices fiel. Fiel, fiel, mentalmente. El santo grial. Está aquí al lado. Está aquí y ajo se pregunta. Está aquí y ajo. Si dice que... No escucha. Entendí que él dijo fiel. Infiel, claro. Hasta en el sueño. Que tú vas a viste una vaina. ¿Con quién? ¿Con quién? Con mis crushes. ¿Cuáles son esos? Ah, son muchos. Son muchos. ¿Tú sabes cuáles son los crushes? Él sabe cuál es. ¿Tú sabes cuál es mi crush? ¿Cuáles son? ¿Cuál es mi crush? ¿Cuál es? No sé, dilo tú. Pero dilo. Ella tiene que haberte lo dicho aquí. ¿Quién? 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 Marta, ¿dónde está mi crush? Ese te llega. Ahí. No, pero es algo como... Está cerca. No, o sea... Él sabe que está cerca. Esa bola pica cerca ahí. ¿Provence mi collazo? No. ¿Provence mi collazo? ¿Otredo? ¿Otredo? ¿Está vuelta ahí? ¿Está vuelta ahí? Es bueno, dice Jotin B. Ay, Dios mío. O sea, que si Marta o el te manda un débil, ¿qué pasa? No, o sea, crush es que lo admiro mucho, es bonita y vainita, pero nada. O sea, nada. No lo hubiese dicho. ¿Tu cross cuál es? No, no tiene. Nada. Pila, muchísimo. Monta. Camiones de remontes las que hago hoy. No, en realidad no me viene una a la mente. Yo tuve, no te estoy siendo sincero. Y si te dijera una, no va a ser algo que yo no le pueda alcanzar, porque quizás ya le llegamos al tablo y yo no le puedo llegar a Carol G por decirlo. ¿Cómo tú lo sabes? No creo. Está dolido ya, te veo contigo. No, no, realmente. ¿Carol G es a cross tú? No, no, no. Es bonita, pero yo. Pero bien. ¿Qué es un hombre? No, no, Jessica, está dura. ¿Y qué es esto? ¿Tú no tienes miedo? ¡Y ahí! ¡Y ahí! No, pero si no me viene uno y yo te diga a mi cross. No, porque si es Carol G, nosotros tenemos una Carol G que es la perversa. ¡Ja, ja, ja! Y ahí sigue. Yailin. ¡Yailin ahora! No, la perversa. Dice que es la Carol G dominicana. A ver, la verdad. Mira. Una buena. Entonces, si MyTower, que es un buen padre, porque tú teniendo pareja contestaba de... Si MyTower compra dos camiones. ¡Ja, ja, 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 ja! Puede ser que él perigre. No, no. Está loco. ¡Tira! Que tú lo veas serio con anillos. Pero más grande que MyTower me han tirado y yo no. ¡Ay! ¡Ay! Tranquilo ya. Tranquilo. Yo estoy enamorada de él. Dale un par de nombres a esos tígers. ¿Quién se han tirado? No, no te voy a decir, porque dime. Te han tirado en maldad, en maldad, en maldad, en maldad. En maldad, que te cansaba. No, 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 no. ¿Eh? Pero tú quieres chequear mi bien, para que vea a los tígeres que me tiran? ¡Ay! O sea, no dominicanos. Se prende. Dale, claro, claro. Eso está mal, tú no puedes estar chivateando los tígeres. ¡Fuerte, maldad! No, o sea, tú vas a decir. Claro que lo va a decir, porque tú no lo conoces. Si lo dice Santiago, alo. Él no lo va a decir. Ah, yo pensaba... Él confía en mí, él no lo va a decir. Él no es loco. Si dice, digo lo de él, es que te conocemos ya, te conocemos. No, espérate. No te atreves. No te atreves. Óralo. A Islos Airi. A Islos Airi. Tú tienes que chequear. Lo verificado, lo verificado. Lo verificado, que son futbolistas de allá y todo. Tire fuerte. Tire fuerte, tire fuerte. Poeta, la mires tú. ¡Ay, no! ¡Diablo! Coño, Santiago, te dije que lo diera. ¡Ja, ja, ja! Yo lo dije que lo iba a meter en medio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Todo lo verificado, sé que... ¡Qué! No, pues, está matido, está muerto. ¡Qué! ¡Qué! De padre y madre. Listo, listo. También, polaco. ¡Ja, ja, ja! Sí, pero digo uno duro. Espérate, no. Es que están muy para abajo. Son muy gringos. Son muy gringos. No lo conocen para acá. Son tigres internacionales. Son tigres que... Ah, no. Esos gringos no andan en esas. Son morenos futbolistas. ¿Futbolistas? Entonces, tienen más que Marta, güey. Tú te sientes presionado, loco. Tú tienes una... Tú tienes una vaina. Tú tienes una vaina. Tú te sientes presionado. Tú tienes presión. No vaya a llegar a donde yo quiera. Esa presión estuvo, sí, la estuvo. Es un momento. Pero, loco, esa mujer se ha ido conmigo en el camión y ha trabajado conmigo. Es que ya no hay menos de ahí. Es que ya no hay menos de ahí. Es que yo no sé porque está ahí. En el camión. Es que yo no sé por qué la gente te puso. Oye, empujo esa vaina ahí, empujo. Yo no sé por qué la gente te puso. Es un ser humano. Es un ser humano. Ser humano no. Ella lo que es súper tóxica es. Se fue seguro porque era... Ya, pues. Ya, pues. Me puse el dispositivo. Mira, pues ahí. Está bien. Una pregunta. En esos cuatro años, por ejemplo, todo ha sido felicidad, tranquilidad. No. No, no. No. Siempre hay pleito. pero el pleito marate ¿por qué ha sido? por estupideces en verdad siempre ha sido por estupideces después dicen ¿cómo o cuál? que tú recuerdes que yo le trate de explicar algo y él no lo entiende y dura una semana quillao por eso se pone bruto a veces esto es una semana sin nada sin yaquichaki quillao quillao no a mí no me puede ni mirarlo ni tocarlo puedo soy así estoy quillao pero ya no espérate no se me quite hablamos después hablamos ahora increíble yo soy mira tú tuviste una situación aquí en el cuando tú viniste creo que fue la última vez que tú fuiste a donde tus viejitos con bizcochitos felicitarlos y te cajetean por eso a mí me pareció un algo muy bonito un gesto bonito el el que sabe y el que está cerca de su viejo sabe que su viejo son felices así con los calderos toprietos la vaina pero sin embargo a ti te queman por eso que por lo que pasó eso que tú fuiste donde lo viejo tuyo fui donde mi papá cumplía años yo después que me fui de aquí no hubiese regresado para un cumpleaños de mi papá y llegué con un mi cocho normal cantándole feliz cumpleaños en la casa de mi abuela que es de tabla normal como cualquier viejo que le encanta y no se puede sacar y yo soy feliz cuando voy ahí y porque se vio que era una casa pobre ya tú sabes que porque yo tengo a mi papá así que esto que yo debiera tener a mi papá en una mansión sin saber en que yo estoy no no es que ellos son felices así al contrario es que no tanto que sea feliz ellos no saben si yo le estoy construyendo una casa o si estoy esperando traerlo aquí para los Estados Unidos para no construir no saben pero simplemente deducen por lo que ven ya mira generó algún tipo de morbo en cuanto en cuanto a la oferta de que tú hablaste anteriormente 40 mil dólares no sé qué no llegó un tigre que ofreció más no 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 siguieron ofreciendo los tigres no ok que cambió a partir de ese momento siguieron los tigres insistiendo o se quitaron un par de tigres el mismo tigre me ha ofrecido dinero anda al diablo una valla estoy lo que voy a enseñar a prueba para que no me digan habladora a ver me voy a enseñar no bueno quiero que me digan que tú eres una habladora quien se busca más ella en las redes o tú como camionero buena mira cuando ella dio camionero la gente pensó que yo tenía una compañía de camiones realmente en ese momento yo no tenía compañía ahora sí cojiste los cuartos prestados de tron no no aproveché yo no me gusta de verle a nadie decía me lo van a sacar de algún lugar yo no cogí nada de eso lo lamento porque a la mayoría se lo perdonan pero nada no fue de eso no fue de eso pero ya ya estamos trabajando ¿tienes tu compañía tú de camionadora? ya ya sí ok ¿cómo era la vuelta ya en la casa? mitad mitad tú paga más ella paga más este no mitad y mitad claro mitad todo mitad ella se buscaba más que yo en ese momento pila entonces era como que ah pues le gusta el tigre entonces doctor a ella pero te estoy diciendo por eso ella se busca pilas de miles de dólares yo de empleado ¿cuáles son los encantos de él entonces full? que tú dejas que que él no te mantenga a ti por completo ¿cómo así? o sea que la mujer dominicana bueno el único país del mundo o la única raza del mundo en donde el hombre tiene que tener el dinero estatus social ¿eh? y tener la pan para prendida para meterse con una de gañotada son los dominicanos yo subí un video de una jeva ayer de instagram de que yo se yo lo doy gratis a él ¿qué es eso mi amor? y que a los focos yo se lo doy gratis que él me gusta entonces tú tú le cobras a los otros ¿qué pasa? y esa mentalidad y no es que tú me lo des gratis que yo lo coja yo no lo cojo ni gratis no, fue una mujer que hablé así entonces una mujer como usted que ponele todo ¿por qué? tú eres que tiene la vaina de dañar porque es una de sus pantas con los mismos también por eso es que están dañadas las mujeres ¿por qué tú dices? es la cultura que existe ahora mismo pero tú la ayudas que sigas así déjeme hablar al contrario yo no la estoy jugando a ella déjalo que explique a ver estoy hablando de la cultura que está sucediendo el hombre dominicano es proteccionista protector machista se escucha está bien o mal protector 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 ok el hombre dominicano es protector y de alguna forma de proteger a través del dinero no el dinero no de cuidarla ella estudia ¿verdad? consiéntrate de lo estudio y yo me encargo de los otros pero no está mal doctor Nastra o sea está bien alegría bomba es si se puede convivir así hay mujeres como ella valiosas que dicen vamos a ayudar a a mi pareja yo pico vamos a poner la mitad si vamos a poner la mitad pero no estas mujeres tienen esa mentalidad hay muchas mujeres así con la mentalidad de ellas pero no todas la mayoría no la mayoría ¿a dónde están esas? doctor se clavan porque se clavan oye Litoria te digo porque doctor déjame hablar el caso particular de ella pero no traje vaina doctor porque te ves profesional pero oye lo que dice esto a que no traje una cámara ya oye Litoria ¿para qué tú estás juntando tu chelito que hace tiempo tú lo has dicho? para el día de mañana de nosotros no que mañana el diablo para la vaina de tu casa para construir yo estoy construyendo ¿ya terminando? ¿terminaste? no voy a ahora hice el plan el plano el plano perdón voy a construir nosotros compramos un solan anyway que vamos a construir un negocio entre los dos hay planes o sea la casita de sus padres ella lo dijo la primera vez que yo la entrevisté que la entrevistamos yo la entrevisté sola ¿verdad? sí ahí no tenía perdón que te interrumpa no tenía ni el solar luego de ahí fue que compré el solar ella dice mira mi meta futuro yo hacerle su casita a los viejitos allí en el campo y vaina entonces una mujer doctor con una mentalidad macabra o egoísta deja que él pague todo porque yo estoy buena está bien pero los chelitos que yo me busco déjame clavarlos para yo hacer mi casita pero hay mujeres que no son así ella es un ejemplo no estoy diciendo eso no m**** pero la mayoría la cultura es esa lo que pasa es que Nabil está diciendo ¿y dónde están esas? claro ¿y dónde están esas que quieren poner la mitad? ¿dónde están esas? ¿dónde están esas? ¿dónde están esas? ¿dónde están esas? ¿Nabil? manda 5 o 6 son esporas la que quieren poner la mitad manda 5 o 6 manden 5 de las que quieren en el ambiente que tú te desenvuelves la Venezuela tú sabes que no tú sabes que no 5 que quieren poner que esa es la mitad de la juca hay mujeres que para tú enamorarlas tú no te vas a meter nunca la mano en el bolsillo tú le vas a hacer chiste la vas a bailar la vas a invitar a cenar la vas a tratar bien la vas a bailar claro una bailadita ¿a qué mujer que tú vas a enamorar tú vas a decir no estoy arrancado no tengo cuarto el doctor el doctor en una discusión no te sale la imagen de whatsapp el doctor tuve una discusión no sé si venga el caso o eso pero bueno recordar no recuerdo si fue en Cacudotor o en Power no fue en el Vergel que que yo voy a ser sincero fue hace muchos años hace más de que 9 años ¿cuánto tenemos el programa? en Cacudotor ya de 11 o 12 como 11 el programa tenía como un año no tenemos no grabamos no grabamos grabamos el Sony ni en video en audio y yo salí con una jeva una vez me acuerdo y yo le compré un flowzara yo lo quería matar y este quería matarme a mí un flowzara eso es lo que podía yo lo quería matar compré un flowzara para agradarla y para adelantar la vaina le cogí un atajo para el atajo yo quería matarla que esto con los otros yo con mis encantos yo la yo la bailo mucho yo la bailo yo salgo la bailo y yo le dije doctor Natra yo soy sincero al final toda esa moriqueta que te iba a hacer valía una blusa de Sara gato más fácilmente fácilmente él se monta con ella Sara tú le llegaste de hoy en su onda acor que tenía no y no fue así no había onda acor doctor tú no había háblame déjame hablar oye él llega a Sara con pegado de un teléfono hablando que no quería con el mayor y le dice a ella coge para allá para el lado de la mujer haz lo que tú quieras pide lo que tú quieras no fue más para atrás doctor más para atrás abatido ¿te acuerdas el cuento de una tipa que me probó con una vela y una vaina que yo la pide va a coger fuego con esta mierda oye dale el cuento a ella dale el cuento una vez yo viví en Capotilla en un cuartico el cuartico era tres metros por dos más chiquito que esto ¿cómo que más chiquito esto? una twin la quinta parte una camita y un bañito pequeñito un bañito y un pedacito ella tenía una novia de Cristo Rey muy bonita saludos a Pablo P.D.J. y Johnny muy bonita ella muy linda ella sí, hermosa modelo pero pregúntale a este un modelo un modelo un modelo solo modelo como barrea fue por mí no, no, un modelo un modelo ya te vení un modelo bro yo llegué de Power a 103.7 R.I.P. R.I.P. Luis R.I.P. André La Polla y yo tenía mi Lancer en mi Switch y Lancer que no lo manejaba yo nunca lo manejaba llegué y ellos me guardaban el carro en un garaje y yo subía para arriba y cuando yo llego encuentro a esta tipa en Babydoll como con 300 bolones prendidos pero no había luz en capotillo doctor y en un mazo adentro con un chiquitico el cuarto full de vela lleno de vela y baila yo no me ve que la cama llena el pétalo de rosa y yo la me lo digo y tú está loca mujer del diablosito apágame esa vaina y recógeme toda esta mierda a ti pa' salió dando gritos de ahí oye un gesto tan bonito y mirate cómo reaccionó tu perro un cuartigo que aparece de un estancamento con un calor del diabo con un par de cortinas colgando ahí con esa vela sin luz como tú y yo te leo nada más de su chiquito esta mierda es tu perro es tu perro una pregunta Oxi una pregunta ella se ve muy bien seria hasta ahora trabajadora y también por el cuarto ella claro su defecto cuál es como pareja diablo Sandy que fue defecto loco por desbaratar eso diablo ella tiene pila estoy tratando de el defecto mayor de ella cuál es no diga el mayor diga el más sencillo el defecto mayor de ella cuál es ese fue el dolor yo sé que se lo sabe si no se monta en el camión y se va a decir habla mucho ella habla mucho cuánto fue que se fue en el camión que si habla mucho la mujer le da con hablar de nada no ella su materia fecal huele muy mal en el baño si ella tiene unos perros no nos puede mutear eso viste si si pero normal que linda que bella no bella de cariño pero si ustedes supieran que es que se tire eso porque se come mucha hoja ah no yo me los tiro también no no tú te lo tiras no hay uno que no llena que bonito que bonito no pero amor que no aguanta un poco un hombre lo quiere eso es amor el aguantarle a la mujer al final el defecto ya cuál es se nos cayó se nos cayó dos años no no es los peos no es los peos dios mío no no en verdad que no sé yo creo que le falta malicia ella es muy buena ustedes se han dejado en esos cuatro años yo creo que ese es el mayor defecto ella que no tiene malicia se han dejado en esos cuatro años ustedes se han separado no se han separado no hemos peleado pero se han separado se quedan en la casa se quedan ahí mismo y se me va de la casa que se quede para afuera no 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 hemos separado no por qué pues tú mamita hombre no 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 mamita no 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 según lo que ella dice ahora mismo sí yo con mi cuarto me voy una semana y vuelvo no pero por qué tú te tienes que ir de la casa si los problemas se quedan en la casa los problemas se quedan en la casa y se resuelven en la casa yo me voy una semana para reflexionar cuando tú también ese ha perdido un par de uno o dos días trabajando por allá nunca 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 cuando tú anunciaste que tú te habías metido con un camionero tus amigas qué dijeron porque tus amigas sabían que te tiraban unos altitos unos peloteros y hay amigas que meten cizaña ya en ese tiempo teníamos tres años y ya conocían a mi novio ah ok sí 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 tu ex qué dijo no dijo nada no mi ex yo me llevo bien con mi ex ay 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 ahora ahora sí es verdad ahora sí es verdad que me voy de aquí que no han pagado cuando tú dices que te llevas bien con tu ex no somos enemigos si él me llama ahora mismo que necesita de una ayuda mía necesito un favor yo voy a estar ahí tú vas a donde él negativo eso yo no hablo con ninguna de mis ex si me llaman se cuida pero tú sabías que ella hablaba con su ex no escúchame no que habla pero me ha dicho lo mismo no es que hablo con él no es que hablo con él no soy su enemiga no soy su enemiga no porque tampoco es que hablamos boluazán ni nada no soy su enemiga si lo veo por ahí lo saludo y hasta tú lo has saludado o sea si lo saludé no me acuerdo no sabía no pero que no somos enemigos no somos enemigos si él necesita un favor de mí no le voy a decir que no pero no es que hablo con él exacto no se han cerrado like claro like a quien le dio like tequillo que tú recuerdes una mesera de opus de opus no pero mesera 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 no meserita que le le floreteí a la mesera no yo sigo yo sigo él es muy gutanini dando like ajá tiene el dedo flojo mira pero yo no le digo nada porque lo mismo hacen conmigo tú sabes ah hablando de mesera no han salido a una actividad por ejemplo tuya que haya sucedido esto o un coro de ustedes en una discoteca y una mesera ha visto este tipo porque es un tipo que se ve bien ¿cómo que se ve bien doctor? porque porque este tipo es así tú te aseguro loco de que se ve bien no te estás preguntando que como doctor pero tú te aseguro no 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 pero el que está el que está como como se ve bien doctor un tipo un bonitillo mira no se han puesto una mesera creativa no enfrente de mí de que sirviéndole hielo tuviéramos viral tú le has puesto la mano en el hombro no le has puesto la mano en el hombro viral tuvieran yo no soy choera mentira no le has puesto la mano en el hombro y que mi amor está todo bien por aquí no yo no soy choera y en el caso de ella por ejemplo una actividad ustedes en la calle un tigre una foto una foto 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 diga ganada por la cintura mira y todo es rosario yo te has echado por un lado a ti y tú tienes que manejarlo una vez una discoteca él quería esta pelea tú querías pelea con una sí porque el pana estaba borracho y yo también estaba medio inquieto oye muévelo porque le va estaba intenso pero eso fue al principio te ha tocado al principio ya no ya esto no sucede te ha tocado pagar cuenta a ti sí han salido y tú tenías que pagar en tiempo traque claro que tú no aguantarías de él que yo le aguantaría que no aguantarías de él no le aguantaría burla burla en eso cabe que a que tú le llamas burla burla y maltrato maltrato ya saben sí la tomas ajá ay sí pero burla vamos a suponer que en vez de que uno perdona un cuerno ¿verdad? o que yo lo encuentro hablando con alguien o etcétera si sucede una vez y no vuelve a suceder perfecto ah pues tengo tengo un strike no ya ya lo tuviste ya lo tuvo ah pues tú habló mentira tú le pegó cuerno a él no 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 llegó a pegarme cuerno pero habló pero habló montó cotorra ya fue infiel eso ya no la tiene es que no le ha sido infiel no porque no fue algo del otro mundo ok pero si tú lo hubieras descubierto tú hubieras llegado más lejos con la tipa sea sincero mmm sí no sé es que a veces uno ¿qué te digo? hable claro ¿sí o no? no sé papi ¿qué pasa? pero en y veis tú estás puerto la burla de que constantemente está de tranquilo cuando cortes se oye mal ah perdón pero tú estás puerto a empezar a relación diablo sí una baila yo no sé pa qué vine pa acá una baila si él tú sabes una cosa no yo soy strong tengo una relación strong una cosa mira um um so ok yeah 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 dale en inglés dale en inglés so si él te pide que deje las redes sociales y él te va a mantener te va a poner la pampa prendida pero su mujer no puede tener redes sociales ¿qué va a pasar? no lo hago aló si ella te pide que deje los camiones que ella no quiere que tú estés en la calle en unos camiones y que 10 o 12 horas ¿qué tú haces? no no tampoco tampoco porque son independientes los dos ¿cómo voy a dejar yo los camiones y ahorita me deje que den el aire? exacto ¿cómo voy a dejar las redes sociales? exactamente sentido común ¿ustedes están casados legalmente? no entonces tú estás pensando que por un negocio en igual y no están casados ¿cómo qué? ¿cómo así? ¿qué pasó? tranquilo ¿y qué es lo que con eso? hay confiarse entre los dos su anillo se le va a dar a la pista lo bien cuatro años dando mañe y que no se han casado ¿qué pasó? asegúrate ¿y hay anillo tampoco? ¿cómo le debiste trae ese anillo? no, no hay anillo ¿cómo parece un anillo ahí? ¿ustedes pueden seguir siendo un alambre dulce ahí? ¿cómo parece un alambre un anillo? ¿no hay un alambre dulce de un lado? ya yo tengo eso planeado ya yo tengo eso planeado no, ya yo tengo eso planeado vas allá abajo secretario se la va a llevar para Montigo B y va a ir usted va a tener que obligar una fritura no, usted lo va a comprometer ahora una fritura y va a poner fecha de jodas o ya que va a bajar un anillo mira la fritura de que pásame el orejito y bajar un anillo voy a comprobar su lealtad tú nada más le estás diciendo a él y ella tú aceptarías sí ¿eh? ¿ese lo propone tu doseta? sí nada más conseguí un anillo ahí mandamos un poco de anillo ahora nadie tiene un anillo tú tienes más pelegrino ¿verdad? y yo que se me rompió una olla y tú también ¿y por qué? ¿qué pasó? hoy aquí llegando aquí llegando aquí mira no hagas así no hagas así que te coges memes bueno ¿qué fue doctor? ¿tú sabes? está muriendo el doctor es el Omicron en vivo no, 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 no se tragó uno ahorita tranquilo entonces ustedes son la pareja perfecta no, perfecta nosotros perfecta nosotros perfecta nosotros esos viajes tú de Miami que llegas con una cartera nueva que va bueno no he llegado con cartera nueva eso no ha pasado todavía está bueno ya, lo que maldita va ¿tú has revisado pantaloncillo ahí? no ¿nunca? no ¿un voz el de eso? deja de estar dando código muchacho ¿y qué hago con eso? no, 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 eso no pasa nada tranquila eso no es nada, nada yo estoy paniqueado con otra gente ¿por qué? no lo vas a lograr es que ustedes son la pareja del año 2021 ¿tú crees? no, no nega del año 2021 estamos lejos estamos lejos es una pareja normal no, no es una pareja de una multa nosotros también tenemos muchos pleitos o sea en la casa cuando ella va sola a la discoteca como host ella va sola siempre ¿qué te digo? pero es que si voy yo tengo que matar entonces ella va sola con las amigas y le ofrecen doctor, tú entonces ella va a ganar hace par después ¿eh? ¿eh? tú ya una mujer haga host en una discoteca sola ¿dónde? el dicho que tú dijiste que no ¿cuál? ¿cómo? ahora no si ella quiere invitarme yo voy siempre que ella me invite y la acompaño pero tú la vayas sola pero si es su trabajo que yo si ella quiere que yo la acompañe yo la acompaño siempre pero tú dejarías no un gran anillo pero mire el baile en serio caña loco ¿para qué pasa? Inque si ahí pídale matrimonio no, 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 tranquilo no, no, tranquilo Inque si pídale matrimonio si no lo hace que esté inseguro ay, ay o lo están viendo ay, ay se cocina algo por ahí detrás tú me dijiste que no te iba aquí es que yo quiero que te comprometa claro claro tú me dijiste que no te iba a casar con ella y me está usando mira ¿qué ocultas tú? exacto eso mismo yo creo que todo a su tiempo pero esto es un buen momento simbólico tú lo haces como tú quieras después por algo simbólico soña cuatro baños bebé para ser feliz de esta gente porque entonces cuatro baños mi hermano tengo que hablar aquí tengo que hablar aquí claro claro el speech cuidado con la copa si se metes en el agua mira, él está siendo sarcático no, 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 no él se va a expresar yo voy a tener mirada coño, pero yo iba a hablar yo ni quiero ni ver porque lo que está curando jaja nada, verdad en estos tres años que llevamos juntos casi cuatro casi cuatro ok jajaja ¿crees que te quieres casar conmigo? sí y el beso y el beso y el beso ya lo podimos no, pero que a volver al anillo claro, no, 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 no no, 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 no el anillo del titanio mira, fue atropiado ese anillo ¿y quién es ese anillo? no, no no ¿eh? y que del cine de rellita le quitamos el de rellita señores yo lo tomaría una prueba evidente de que hay parejas que pueden convivir de manera independiente pero en conjunto hay personas que pueden respetar un espacio del otro profesional personal y nada le auguramos éxitos a ambos y que continúen ¿qué te digo? con esa relación tan chévere tan bonita bendecida así es muchas gracias no te convierte en otro DJ Sam jajaja jajaja esto lo pongo en radio vamos ya jajaja 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 jajaja